¡Hola! Soy Johnny Knoxville y esta es la fosa de la Anaconda. ¡Ay! ¡Aunque un suspensorio! Las Anacondas son expertas en camuflaje. Lo usan para emboscar. ¿Eso qué significa? Te sorprende. Pues no me gustaría que me sorprendieran. Tienen que atraparlas e intentar matar a J.Lo y a Ice Cube. ¡Sí, ya sé, ya sé! No te atrevas a empujar. No, tranquilo. Tú sigue, sigue, sigue. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Soltea la cámara! ¡Muévela, muévela! ¡Solten que atraparlas! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Muévela! ¡Muévela, muévela! Está sangrando mucho. ¡Miren! No está pasito muy bien. ¿En serio? Muy bien. Ya escuchamos. Eso es. Eso es. Ya la tienes. Ya la tienes. ¡No tengo de ti! ¡Te tengo! ¡Tienes, la tienes! ¡Quítate de atrás! ¡Ya la tienen, ya la tienen! ¡Van muy bien! ¡Quítamela! ¿Dónde está la cabeza? ¡Se enterró! ¡Eso es! ¡Ya la tienes, ya la tienes! ¡Hoy ya! ¡Ya la tengo! ¡La tengo! ¿Qué se siente? ¡Era atrapada! ¡Eso es enredó en mi brazo! ¡Me está brindando! ¡Mani! ¡Quítamela! ¡No nada más veas! ¡La tengo! ¡Cálala! ¡Ahora, Yuke! Mira cómo está sangrando. Yo no hice nada, ella hizo todo. Atrapamos a la serpiente. ¡No, no, 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 no! ¡Púntame, púntame! ¡Ay, no! ¡Tampoco! ¡Olvidamos a la otra serpiente! ¡No, no, no! ¡No!